Los piras están mojados ¡Peroz, los piras en el balón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos tienen lo mejor. Sonido por favor. Comenzando en la Ruleta Ruta. En Tareja, la demanda de los robots. Con plan. Pero esto es como poner al naranjo. Así poner a acabar. Y poner los robots como poner al naranjo con el hielo. ¡Gran esqueleto! ¡Gran esqueleto! ¡Gracias! El primer... ...que vale de 100% de lucha libre a beneficio. ¡¡Gran arquitectón! ¡Gran violencia! ¡Gran控 ecoja! ¡Gran ow! Por mi trabajo, no agrade'le a todos… Esto es una basura… M— ¡Gran Kong! Aparte de los loopas d'Long Colen, que opinan fue en el divisionneo 7215? Un creepo,ó! No se boche. Arbitrales, oye. Arbitrales. Cuán precioso. Ahí a los chilenos, sí. Ahí lo echamos a la montaña. Cuánto listo. Vamos a estar comentando. Porque también que estaba un poquitito de llaveo. ¿Qué tal? ¿Cómo, culio? Hay que vivir uno de los discípulos de Gastón Mateo. Mirá como no pasea a que caiga una vez que se girar y de arriba del palo con la nueva. No hay que decir que el inversionista es McKenna, ¿verdad? No hay que decir que el inversionista es McKenna, ¿verdad? Dominando Cristina Rodas del Centro Cés. Desplorando su Copa Desarrollándose. El primer combate de la noche, la primera concienda de las jornadas. Mirá, mirá, mirá. Tampoco hay que decir, ¿qué crees que se parece al Messi Roja, símbolo abajo? Solamente no nos indica. Don Miguel, no despedida el match. Mirá como... Uy, como se lo llevan a acabar el 1-2, ¿sí? Solamente no. No nos indica luego a ver Don Miguel. ¡Uy! Qué mala fe por parte de Kinkai para lastimar la rodilla de Ripley. ¡Uuuu! ¡Ah, mierda! Comienza a ver Don Miguel. La sección de dentro fue de la televisión de Kinkai. Mirá loco, no se falla. Mirá loco de la vista. Lo esperaba el presidente del frente. de Kinkai. ¿Cómo puede llegar a Roba? ¡Pelido Is! ¡Qué periódita la rivalra de 1-2, con fuerte! ¡No se pide! ¡No se pide! ¡Qué periódita la acción de Bicuna! ¡Al estilo baterista! ¡Mira, mira! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Mira la acción de Bicuna! ¡Qué gira es con una disrupuladora! ¡Eeeeh! 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 ¡Yaval! 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 El castigo ha sido obstáculo obstante ¡Seguimos! ¡Y una gracia! ¡Bien! ¡Uy! ¡Fen! El diálogo Cuidado con las super escuelas planas Se lo miren frente a uno Pero, muy bien Perfecto roz 5 rooms Son organizes bastante astutos ¡No es parte de que Roque! ¡ completedo! La primera Saga Del 6x6 Huplahahaha Por parte de Le utilizingguos ¡Evolرا a Series manualmente! ¡Qué patada de un plan directo a la que llevarlo a cerrar el coque! ¡Solamente dos! ¡Nos indica lo que bien refería a la conciencia y refería al match! ¡Árbitro Niño! ¡En el primer combate de la jornada! ¡El primer duelo de esta ruleta rusa! ¡Era buena arbitrarse, Julio! ¡Pero lo que continúa el castigo incesante! ¡Sobre Yabal un muy grande brazo en frente! ¡Ay, qué pata del gado! ¡No viene el segundo! ¡Hace que Yabal caiga su trampa! ¡Apenas la de aquí! ¡No se le diga su punto atrás! ¡Sobre Yabal! ¡Nos indica el castigo referí! ¡Que representa a C! ¡Ele! ¡Fuera! 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 Por parte del staff del Bindú, Jorge del Roque, Senado de la Valle de la Universidad, y el mayor campeón de estados por parte de los guaneristas, Jorge de la Hermana se lo robó. ¡Al legionario Pedro Pablo! ¡Ruta de la patada! ¡Criple de Pedro Romulo! ¡No! ¡A ese también! ¡A ese también! ¡Si ya son del staff! ¡Pero Pablo! ¡A naranja! ¡Es un robot! ¡No le pasa nada! Próximo beneficio de Clipper! ¡Bien! 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 Que feo el sillazo Para la estimada del roque Para la estimada del roque Mira como ya son de peñito Vamos en piso Todo en la realidad nos damos parte de la mano Uno, dos, tres No, victoria ¡Beneficio! ¡No queremos para ballastas! ¡No! ¡No queremos para ballastas! ¡Ese es todo el chode mío! ¡Batada para llamar! ¡A los Rik! ¡Ni Rik! ¡Ven, estás esa huevo! ¡A los Rik! ¡A los Rik! ¡Pero rápidamente! LOKI ¡Batacar al K.K.B.U! ¡A la escuela! ¡Oh! ¡Llámen a Pedro Pablo! ¡Pedro, Pablo! ¡Pedro, Pablo! ¡Con los coches! Al mismo, me quiero más tarde, ¡dá cuidado! Y le molesta el escuadero muy, pero muy de cerca. ¡Tributo a Pedro Pablo! Pidiendo el apoyo para un español al mismo. ¡Tributo a Pedro Pablo y a su nuevo jefe! ¡Algo más que eso es necesario! ¡Para que las balanzas de Saldaquines favore rooms valistas! ¡Abero de Saldaquines los est των alrejassen! ¡Ati mi familia, Romas al Tratado, no hechao! ¡A ti su voro! ¡Ati con muchos saldaquines! ¡Ya vale la luz! La have. ¡Nos volamos al tracer, otros 3нимeros lastimados! ¡El Minos. ¡Ya lo vamos por aquí! Y le continúa. ¡Avanza Rorte! de Kai Tai Bilus contra el Soda lo bloquea Uy! pero yo creo que la voz tiene que ser tan educadora Kai Tai mostrando en tres ocasiones en el combate de distintas variantes de la educadora para homenajear de cierta forma a la Jqueo contra la esquina puede dar el mismo ¡Ese va mero! ¡Ese va mero! ¡Ese va mero! ¡Ese va mero! El primero de Kai lo tiene brutal en medio un paso y va a llegar a menos uno ¡No! ¡Ese va mero! ¡Ese va mero! ¡Ese va mero! ¡Ahhh! ¡Lo hizo el mismo Big Foley! ¡Lo hizo el mismo Big Foley! ¡Con quien te ve el otro lado en su sueño! 120 ¡Fuera laМeroa! ¡Fuera laMeroe! ¡Fuera el mismo campeón! ¡Wow! ¡Entались bastante astutos! ¡ permanente astutos! ¡Aistustos! ¡Pero un colucho para la sociedad y la trae! ¡No nada chico! ¡Mira un colchonero y armado! ¡Las bases para las escritas! ¡Quieren volar, quieren un calentura! ¡Es vivo, es maravilloso! ¡Pero Pablo! ¡Quiero volar! ¡Evo un colchonero! ¡Pero Pablo! 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 ¡No es distracting a la sociedad! ¡Pero aguanta la sociedad! ¡Nueva en Rusia! ¿ÁS encontraron algo culturales? ¡Pero hacia allá! ¡Hala, hasta allá! ¡By R Report! ¡A calculated que eranpez世ales! ¡Eu salssían muchas otras! ¡V Een Printemoman! ¡Hasta la próxima! ¡Es un primer momento! ¡Eres demasiado! ¡No voy a vivir! ¡Cuántos comienzan con todos! ¡La ciudad de Cinevo! ¡Y los de Cinevo! ¡Rubazos absolutamente! ¡No quiero! ¡Quédala ahora! ¡El último equipo! ¡Desde los apres! ¡De cuánto no ha dejado tercine en una parruja! ¡No lo he dejado nada con nosotros! ¡El vivo queda bastante maravilloso! ¡Uy! ¡Uy! ¡La pasada de espada que tiran su gorro! ¡Mírame todo, Diego! ¡Suéltame el pasada de Rocky! ¡Y el suplejo! ¡Luzal de la monopólica! ¡Esto es lo de Rocky! ¡Son los últimos participantes de este votado! ¡Uy! ¡Qué divino! ¡Mírame todo, Diego! ¿Por qué don Miguel? ¡Mira que mal! ¡La pasada de la monopólica de la monopólica de la monopólica de la monopólica! ¡Luzal de la monopólica 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 de la mon ¡Loki! ¡Loki! Oye Momo! Calle... Momo culiao... Chupon mi llave... ¡Elذию ni ayer! ¡Apoja el Lazo! ¡Cate Momo! ¡Apoja todo el fallazo! La voz de Guillaume y la espira de la programación de Popa. ¡Felimos, primera, segunda, la sepa! ¡Mira, Miguel Norinco! ¡Cuando era ricochet se puso! ¡Sí! ¡No se puso el castigo! ¡Alc trophy del castigo! ¡Naranja al rescate! ¡Es como el capitán Platino! ¡Ni una agujada! ¡Me comparte el ongol! Según lo que tú entiendas, las últimas dos parejas de la lucha revolucionaria rusa van todos, van todos, van todos, en las afueras del Sey por Sey. Aunque díganos, el que está la bota del libro, en las afueras del Sey por Sey, los caracolos no puede ser, los tiros, los caracolos no pueden ser, los caracolos no pueden ser, para nada. Alguien, al mundo. Mis ojos, mis ojos. El niño, el niño, el hijo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Quiero tomar el castigo. Quiero luchar en un movimiento. Quiero que el partido empiece en combate. El final de esta lucha. De la letra rusa, el equipo. El 10% del oficio. El día 2. Si ya sos parte de Dino, no consta. El mío. ¡Uy! Le mostró el desesperto el poste metálico. Al ups. Los también se los contran al mismo muy, pero muy de cerca. ¡Pero! 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 A los dos tipos de lado vuelo del 6 por 8. ¡Que es la ley, don Miguel! Oye, el árbitro, Pajo y Leo, el 5. Pueche. Fue la hueón, acá en Santiago. Lo han hecho bien. Los árbitros ya no se hacen problemas. Dicen, Feinado Miguel. ¡Loki no! ¡Loki dale el beso al payaso! ¡Loki dale el beso al equipo de los arlequines! ¡Contra la esquina el mismo! ¡Loki dale el beso al 3x6! ¡Llega todo burro! ¡Con la sorpresa! ¡Mira como lo ha hecho espacial y como le hicieron un pañal! ¡Tú le mandamos al burro! ¡Comprimación perfecta! ¡De los arlequines! ¡Bastante buen resultado! ¡Los ha destinado bien! ¡Bastante buen resultado! ¡Coda por frente! ¡Mira, mira! ¡Lo bloquea! ¡No! ¡Y le conecta el destino de su propia! ¡Favor Malínamo! ¡Saca! ¡Alguien va a ser por 6! ¡Y se lo quiere final! ¡Se lo pide! ¡Se lo pide! ¡Por parte de Malínamo! ¡Mira! 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 ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Como fue la 22! ¡La buena! ¡La buena! ¡Mira! 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 ¡Li Songs! ¡La buena! ¡Está dedicada a Pedro Pablo! ¡Pero Pablo! ¡Pero Pablo! ¡Pero Pablo! ¡Feliz! ¡Tú no le pasará para morro! ¡Feliz! ¡Feliz!